de la Policía Nacional. Incrementaríamos de 16 a 19 cuadrantes en el municipio de Florencia, es decir que casi estamos duplicando el número de cuadrantes que teníamos cuando llegamos aquí a la Administración Municipal. Resultado importante, un resultado bastante satisfactorio para la Administración Municipal y por supuesto para la Policía Nacional porque esto es en compañía de todos. ¿Importante en esta fecha tan especial ya que se acerca, se avecina la temporada de sembrino, alcalde? Bueno, yo creo que siempre ha habido un compromiso de parte de la Administración, los indicadores de seguridad así lo reflejan y vuelvo e insisto, aquí la seguridad no es únicamente responsabilidad de la Policía y la Administración Municipal o el Ejército o los cuerpos de investigación, sino que todas las ciudadanías tenemos que tomar acciones propias para mejorar la seguridad de todos los florencianos. Alcalde, pero estas son buenas noticias junto para la Policía Nacional como para los habitantes de la capital del departamento. Por supuesto son muy buenas noticias, porque vuelvo e insisto que hemos subido de 10 cuadrantes a 19 cuadrantes, se ha duplicado el número de cuadrantes en la ciudad de Florencia y eso permite ser más eficaces y oportunos en la respuesta de la fuerza pública. Alcalde, ¿de dónde el presupuesto para comprar estas motocicletas precisamente para la Policía Nacional? Bueno, pues todos estos recursos provienen del fondo de seguridad, que son unos ingresos que se generan del 5% de la contratación que adelanta el municipio de Florencia. Gracias también a la gran contratación que se ha adelantado en la ciudad, pues se ha logrado incrementar este rubro y eso ha permitido la compra de mayores equipos. Hemos comprado motocicletas, equipos de comunicación, drones, hemos comprado vehículos también, muchas cosas en beneficio de la seguridad de los florencianos. Muchas gracias al ingeniero Andrés Mauricio Pertomolar, alcalde de la ciudad de Florencia, quien da a conocer precisamente sobre la incrementación de las motocicletas para el servicio de la Policía Nacional, quienes brindan la seguridad a los habitantes de la capital del departamento de Caquetá y se incrementa precisamente de 10 a 19 cuadrantes motorizados de la policía. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias, noticias destacadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.